Aunque el parol humanitario ha sido definitivamente un éxito porque ha ayudado a que muchas personas ya no estén aglomeradas en la frontera y también ha ayudado a muchas familias a poder reunirse, lamentablemente siempre hay algunos que utilizan este tipo de programas para hacer fraude. Número uno, señores, yo entiendo que hay mucha necesidad, pero cuiden mucho a quien le entregan dinero para que sea su patrocinador, porque esa no es la idea del programa. La idea del programa es que haya un patrocinador que esté dispuesto a ayudarle, no a lucrar con su necesidad. No estoy tratando de juzgar lo que cada persona hace, definitivamente ustedes toman sus propias decisiones. Pero hay algo más importante aún. Me han llegado varias quejas de personas cuyos familiares o amistades los trajeron para acá para Estados Unidos como patrocinadores y ahora les están exigiendo vivir con ellos bajo el mismo techo, pagarles un cierto monto de renta o trabajar para ellos por obligación. Vamos a comenzar por algo. Patrocinador y beneficiario no tienen que vivir juntos, no tienen que estar bajo el mismo techo, en el mismo estado del país. Nada. No permita que nadie, si usted es un beneficiario, no permita que nadie lo obligue a vivir bajo su techo. Usted tampoco está obligado a pagarle de ninguna manera el favor, ni mucho menos a trabajar con ellos. Por el contrario, usted puede sacar su permiso de trabajo y trabajar donde usted quiera por un sueldo que sea el que usted debe recibir, el justo. Así que no se deje manipular por ese patrocinador que ya lo trajo acá a Estados Unidos porque no existe ninguna obligación de ese tipo. Espero que este video les haya sido de ayuda y que no ocurran este tipo de abusos. Bye.